¿Qué es la Policía Nacional? ¿Qué es la Policía Nacional? Gracias a la información que la misma comunidad nos ha suministrado, gracias a que la ciudadanía confía en sus instituciones, en su policía. El día de hoy llevamos acá un allanamiento en el cual fue capturada una persona, a esta persona se le encontró una cantidad importante de marihuana, casi un kilogramo de marihuana, 800 gramos, y se le encontró un arma de fuego. Es importante porque tenemos nosotros conocimiento que frente a toda esta situación que se viene presentando, especialmente en el tema de hurtos a personas, hurtos a comerciantes, han estado involucradas armas de fuego. Estamos nosotros en procura de, frente a toda la posibilidad que tengamos de recibir información de la comunidad, a las labores de inteligencia, a las labores de investigación criminal, determinar dónde están esas armas e ir en procura de ellas, siempre en protección y en salvaguarda de nuestros conciudadanos, de nuestros comerciantes, de nuestros isleños, para mejorar los niveles de convivencia y de seguridad, especialmente en la isla. ¿Cuál es la identificación de esta persona que se ha capturado en flagrante con este arma? Bueno, este señor es identificado como Stephen Sibarangulo Tordesilla, de 30 años de edad. El allanamiento, la actividad se lleva a cabo en el sector del barrio La Cantera. Y como le digo, es un golpe importante porque nos permite, gracias a la información que recibimos permanentemente de la comunidad, afianzar los procedimientos de investigación, los procedimientos judiciales, junto con la fiscalía, junto con las demás instituciones, y lograr estos importantes golpes que, estamos seguros, vamos a continuar dando en procura de mejorar los niveles de seguridad en la isla. Se tiene como hecho notorio que los golpes de la delincuencia se están cocinando en el centro. ¿Esto quiere decir que se ha desbordado la delincuencia en los estrés populares o que han mutado la forma de accionar delictivo? No, yo creo que lo que se está buscando, especialmente por parte de algunos delincuentes, digamos lo que son delincuentes que trabajan por su cuenta, es buscar oportunidades. Y es ahí donde nosotros hacemos unos llamados, y un llamado específicamente a toda la comunidad, para que frente a la posibilidad o a la necesidad de tener que trasladar, mover, recibir un dinero, una cantidad de dinero importante, inclusive cuando tiene que ser retiro de los cajeros o alguna situación similar, y la persona o la empresa o el comerciante tengan las situaciones que tienen que cargar consigo mucho dinero, no lo hagan saber. Nosotros lo estaremos acompañando, ya tenemos algunos dispositivos de inteligencia, de policía judicial en las calles, que estarán atentos frente a nuestra policía de vigilancia, en acompañar estas situaciones para que evitemos al máximo darle la oportunidad al delincuente de que cumpla con su cometido. Pero lo que pensamos más bien es que hay precisamente un aprovechamiento, se están aprovechando de esas oportunidades, y frente a eso lo que queda es un frente común entre la comunidad y las autoridades, un flujo permanente de información entre la comunidad y sus autoridades, y que nos den la oportunidad de nosotros hacer nuestro trabajo. ¿Qué es el raponazo del turista argentino? Bueno, también tenemos hoy para informarle a la ciudadanía, que frente también a un hecho en el cual fue objeto a un turista, a una persona de nacionalidad argentina, cuando le raponearon ese término que se utiliza en este argot delincuencial, unos elementos personales, la rápida acción de la policía permitió dar captura a este delincuente, recuperar los elementos y poner a este sujeto a disposición de la autoridad competente. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la investigación de la muerte del joven Cornel? Bueno, yo tengo entendido que frente al hecho ya consumado, una persona se presentó voluntariamente, se dejó a disposición de la fiscalía, y es la fiscalía la que estará precisamente determinando las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y finalmente el resultado frente a este crimen. Señor Cornel, la ciudadanía ha puesto un dedo sobre la idea sobre una problemática en materia judicial. No existe una unidad de reacción inmediata, precisamente el rey en que se entregó, debió abandonarse a Andrés por falta de seguridad de las propias autoridades. Bueno, mire, frente a esta situación es un tema específicamente de la fiscalía, lo que nosotros tenemos que fortalecer es precisamente que la fiscalía no ha declinado en su misión de participar con las demás autoridades en lograr la captura, la judicialización, y estamos trabajando de la mano permanentemente con la fiscalía. Frente a esas situaciones sí sabemos que hay ya unos requerimientos, que ya hay unas necesidades que se han dejado sentir en el nivel central, pero yo lo que quiero manifestarle es que ese binomio, ese trinomio, ese trabajo en equipo entre todas las instituciones, ha permitido que las falencias o las dificultades que podamos tener las instituciones están siendo, de alguna manera, ayudadas por las fortalezas de las demás instituciones, y eso es, digámoslo así, lo más importante que tiene el trabajar en equipo, el trabajar articuladamente, y sentir esa responsabilidad primordial frente a lo que corresponde a las autoridades de dar seguridad a todos los ciudadanos. Frente a los hechos reiterados de robos y atracos, ¿cuál es la realidad de las cámaras? Tenemos entendido que hay recursos que estaban destinados para ellos, ¿qué podemos manifestar sobre esto? Bueno, la realidad de las cámaras es que tenemos unas cámaras en servicio, tenemos otras que están pendientes de hacer un mantenimiento, pero, digámoslo así, frente a la realidad que pueda estar viviendo la isla en este momento, existen otras muchas capacidades. Claro que sí, una cámara ubicada en un sitio crítico, en un sitio estratégico, nos permite tener una apreciación muy general de lo que pueda estar sucediendo, pero, realmente, la capacidad de nosotros en este momento, está más bien orientada a la información que nos puede dar la ciudadanía. Frente a una imagen, frente a las autoridades judiciales, un testimonio o una ayuda por parte de la comunidad resulta fundamental. ¿Cuántas cámaras están inuso? Alrededor de unas 14 o 15 cámaras, tengo entendido, y estamos haciendo ahorita todo el procedimiento para mirar a ver si podemos poner a funcionar a las demás cámaras. ¿Cuántas están fuera de servicio? Son algo así también como 14 o 15 cámaras. ¿Para decir el hurto a personas en La Loma? Ayer se creció un nuevo hurto. ¿Qué hacemos con esas circunstancias? Bueno, precisamente, ustedes han visto que las acciones que ha llevado a cabo la policía y las autoridades en los últimos días, las últimas semanas, están enfocadas precisamente en esos sitios críticos. Hablamos ya de Simpson Welles, estuvimos hablando ya de otros puntos que frente a la problemática han venido siendo objeto de toda la atención nuestra y más que la atención de la acción nuestra frente a esos delincuentes. Seguramente algunos de ellos han parado o eximido frente al anonimato, frente al temor que le produce a las personas su presencia, su actuación o su actuar, pues realmente han venido como manejando esa situación y es a donde nosotros le estamos apuntando, a que la gente le pierda el miedo a estos delincuentes porque es que somos más los que somos buenos, mucho más que aquellos que realmente tienen una capacidad de hacernos daño. Frente al temor, frente a esas situaciones, lo único que queda es hacer un frente común, denunciar e informar a las autoridades.